Y también nos visita hoy Pablo Jimeno, es inversor y acaba de publicar el método Jimeno, las 17 claves para que un inversor compre tu empresa. Hola Pablo, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué le resulta interesante a un emprendedor de tu libro? Bueno, pues cuando estás empezando necesitas muchas cosas. Una es financiación y si los bancos no te la dan, yo lo que pretendo es crear una metodología explicada cronológicamente para que todos los empresarios que tengan una necesidad de financiación puedan encontrar ese inversor que necesitan. Porque lo que estamos trasladando es que el emprendedor luego tiene dos opciones si le va bien, o mantener la empresa y ampliarla o venderla. Sí, bueno, pero a lo mejor no hay que vender toda la totalidad de la empresa. Pueden vender un porcentaje, pongamos un ejemplo, un empresario de una empresa que vale 5 millones de euros, necesita inyectar 2 millones de euros y cede un porcentaje, un pequeño porcentaje a cambio de que un inversor lo adquiera. Y con ese porcentaje, establecer un plan de viabilidad para crecer. Y eso es a lo que nos dedicamos y que he intentado transmitir en el libro. Y eso supongo que tiene la ventaja de que cuando alguien mete esos 2 millones de euros tiene una cierta garantía o seguridad de que la empresa va a ir bien. Bueno, siempre hay algo de riesgo, pero la explicación... El libro lo que enseña es la cronología para saber plantear tu plan de negocio, tu propuesta al inversor y los trucos que hacen falta para enamorar a ese inversor. Dime un truco que haga falta, uno solo. Bueno, pues lo primero es la puesta en escena, fundamental, conocer el inversor que tienes delante y hacerle la propuesta a medida. Tu plan de negocio tiene que ir específicamente dirigido a él. No vale un estándar para todos. No, y esto es como ligar en la vida, se trata de hacer sentir al que tienes enfrente que no es que te esté eligiendo él a ti, sino que tú le estás eligiendo. Y esa propuesta, esa apuesta en valor es lo que hacemos desde nuestra consultora y gracias a esa experiencia que hemos desarrollado, lo hemos transmitido en el libro que hoy te hemos venido a presentar. En el libro, no, puedes enseñarlo sin ningún problema, Pablo, faltaría más. El libro, me dices que tiene 17 claves. Esa sería la principal, la apuesta en escena. Luego, lógicamente, hay que tener un buen plan que ofrecer y que ofertar al inversor para que esto funcione, porque si no, al final, por muy bien que tú lo caigas, no te va... Completamente de acuerdo. Juanma, no es lo mismo vender una pastelería que vender pasteles. No es lo mismo vender un concesionario de coches que vender coches. Y nosotros lo que hacemos es vender la empresa. Y para eso hace falta saber incluso a qué inversor o qué tipo de inversor te tienes que dirigir, cómo contactar con él, qué plazo dejarle de respuesta, qué oferta hacerle de inicio, que todas esas cosas, incluso a ponerla en valor. Hay muchas cosas en la empresa que los empresarios cometen errores de valorar la empresa sin contar su marca, su equipo humano. Todo eso explico cómo hacerlo para ponerlo en valor y hacer una buena venta. Evidentemente, tú quieres vender muchos libros, eso es lógico, pero me imagino que tu principal finalidad, o quizás no lo sea, sea la venta de libro, que también, si no ser útil. Efectivamente, lo que pretendemos... Yo he intentado volcarme, vomitar todo ese contenido gracias a la consultoría que hacemos para enseñar a todos los empresarios la experiencia que he tenido como consultor. Pablo Gimero, muchísimas gracias. Suerte con el libro, que no te va a hacer falta. Seguro que funciona bien, al menos en su nicho de mercado. Y enhorabuena, muchas gracias. Gracias, Juanma. Y nos vamos ahora con Mario Manchuki.